...situada a medio camino entre la tradición, la devoción y el espectáculo... ...la procesión de la Virgen de Peña Hora, más conocida como procesión del fuego... ...es la fiesta principal de la localidad de Humanes... ...es una fiesta declarada de interés turístico regional desde 1998. Se celebra el segundo sábado del mes de septiembre. Es una celebración de las más relevantes y vistosas de la provincia de Guadalajara. La procesión comienza al atardecer, una vez el sol ya se está ocultando... ...y se acaba un par de horas después, ya de noche por completo. La romería comienza con la salida de la Virgen de su ermita... ...ubicada ésta en un bello paraje a orillas del río Sorbei... ...para trasladarla a la iglesia parroquial de San Esteban... ...edificio del siglo XVI enclavado en la plaza del pueblo. Numerosos devotos, vecinos y visitantes componen la procesión acompañando a la Virgen. El recorrido tiene una longitud de más de dos kilómetros y durante todo ese trayecto a ambos lados del camino... ...justo en el momento del paso de la Virgen se prenden rastrojos y montones de paja. Se queman castillos de fuegos artificiales y los más jóvenes, mozos y mozas, portan antorchas... ...creando un espectáculo mágico donde la luz y el color de la noche se mezclan con la devoción. Las cabañas de paja y de madera son ofrendas que los vecinos hacen a la Virgen... ...bien por tradición o por promesas. Desde hace unos años son las peñas las que han adoptado la costumbre de hacer cada una de ellas su propia cabaña. La fiesta acaba con la celebración de una misa, dentro de la iglesia, ya con la Virgen en ella. Es esta una buena ocasión para visitar y conocer esta bella localidad, Humanes de Modernando. Vamos a rezar un santo de los días... ...al tener y a la santísima vida... ...al tener y a la santísima vida... ...padre nuestro que estás en el cielo... ...santificáres de a tu nombre... ...venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Hive tu visitacht şekilde vigente! ¡Mitres tests! ¡Mitres tests! ¡Mitres tests! ¡Mitres tests! Cinexam fruits š胃 Baklim. Y ya está. Como era en el principio, ahora y en el fin, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, y de nuestro autor, y de nuestros amigos, amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen, Sagrada, Virgen. Virgen de María, llena eres de gracia. La glacia del Espíritu Santo, sobre la Virgen, los apóstoles, la Iglesia y sobre cada uno de nosotros. Vamos a encomendar a todas las personas enfermas, a las personas de nuestra parroquia y de nuestro pueblo especialmente, Que el Señor ponga su mano sobre ellos. Les devuelva la salud del alma y del cuerpo también, si les conviene. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.